¿Qué es el motivo para celebrar los 40 años de democracia? Por supuesto que es un motivo para celebrar los 40 años de democracia y como parte constitutiva del Estado Nacional, esta universidad o el sistema universitario, por supuesto que tiene una relevancia, una trascendencia muy particular, desde el punto de vista de que uno entiende que en general la universidad justamente son ámbitos de democracia, de fortalecimiento de la democracia, son espacios de debate, de la confluencia de distintos sectores, en donde justamente esa mancomunión, digamos, de personas con sus distintas miradas, objetivos, acciones, día a día van fortaleciendo o construyendo espacios democráticos. Por eso que, por lo menos para mí, entiendo que una universidad inserta también en un sistema educativo público, nacional, con sus también particularidades, es un sostén imprescindible, digamos, en un sistema democrático. No cabe duda de que es fundamental, digamos, la universidad pública, gratuita y de calidad, es una realidad, es una bandera muy fuerte, muy sentida, digamos, para todos los argentinos, no solamente para los argentinos, esto es reconocido a nivel latinoamericano, a nivel mundial, digamos, la excelencia, la calidad y cómo es en sí, cómo está organizado el sistema universitario, que hay que mejorar un montón de cosas, no cabe duda, pero es un bastión, es un baluarte, digamos, en la universidad pública el rol que tiene en la nación, en la democracia. Tenemos que, bueno, que tratar de dar un poco vuelta, digamos, este estado, o de activar, o de activarnos, para decir, pucha, a ver, compañeros, compañeras, salgamos a defender la universidad pública, porque defender la universidad pública es defender también la democracia. ¡Gracias! ¡Gracias!